Buenas noches señores y señores aquí preocupado por el consumo de mi nuevo compresor se hizo con un motor de una nevera, de un refrigerador y un tanquecito de los que se usan para bueno los que contienen mejor dicho gas freon o el 134, bueno los que se usan para aeros acondicionados el original es el que ven ahí en el suelo que por desgracia no pude soldar y se perforó aquí el poderosísimo capacitor como siempre batallando para enfocarlo ahí a ver si levantándolo se aprecia mejor, bueno ahí les dicto 25.0 ultra faradios más menos 6 a 370 ahí si desconozco disculpen la ignorancia BAC-B voltios amperes C y B no se que signifiquen a 50 o 60 hercios es un capacitor que compre refacciones del hogar simple y sencillo no tiene nada de de extraño ni cosas similares eeeh se conectó de un lado positivo o negativo con un cable bastante rudimentario y van al positivo o negativo del arrancador de perdón al positivo o negativo si bueno es un arrancador de entrada o sea el cable principal el cable que viene de la toma de corriente sube, se divide en positivo y negativo y ahí como ven está un cable suelto que lo voy a utilizar para que vean los resultados de que funciona en verdad funciona ponerle capacitores a los motores que tienen embobinado si no tienen embobinado creo que no sirven no soy un experto, no me pregunten ahí les va ahí está marcando ceros está está desconectado aquí vemos la clavija no tiene nada de extraño ahí está el enchufe y no sé si se escucha pero ya está jalando eeeh sin el capacitor como ven ahí está desconectado no lo toco porque me puedo quedar pegado no vaya a ser ese es el cable que está desconectado por el momento está jalando 1.3 1.4 amperes 1.3 1.4 amperes funcionando lógicamente a la hora del arranque si ahorita lo vuelvo a desconectar ahí está desconectado está en cero van a ver ahorita que a la hora de volverlo a conectar va a brincar hasta cinco hasta seis salió peor eso es cuando la comisión ahí les les enchufa el recibo de la luz ahí está señores funcionando ahí está el compresor no le ha cambiado nada no se han movido los cables lo único que voy a hacer es conectarle el capacitor que tengo aquí por un lado ahí el chispazo fue de que se conectó como ven si tiene energía y a la hora de que está conectado ahí va el cable 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 y ahí se ve los el de arriba negativo y positivo o neutro y fase como le quieran decir el consumo bajó de 1.3 1.4 que estaba a la mitad señores a la mitad del consumo de .6 .7 ahí les va desconectado ahí está 1.3 el consumo el doble chispazo ya lo volvió a conectar baja a .6 ahí les va otra vez .6 .7 desconectado 1.3 sin engaños sin nada es un capacitor común es el mismo no se lo he cambiado lo pueden comprar en cualquier lado no ocupan comprar las porquerías que les venden en internet de 300 400 pesos que pues el capacitor que tiene adentro es este el de 400 pesos o el que le dice ahorrador para su hogar es esto lo que tiene adentro en pocas palabras como siempre batallando para enfocar no se porque bueno 250 voltios corriente alterna es de 4 ultra faradios y pues aquí el que conseguí que si vale un poquito más caro bueno este vale 52 pesos si no me equivoco que es lo que viene adentro del 400 y este de 25 ultra faradios me salió 280 290 pesos pero ahí están los resultados 290 pesos 390 pesos 290 pesos